Hola, bienvenidos al segundo evento musical de alabanza y adoración realizado en Bucaramanga, Colombia, con el objetivo de exaltar a nuestro Dios y traerles a ustedes mensajes que los elevarán al trono de la gracia. Esta vez contamos con la participación de los ministerios musicales, Armonía, Fe Crescendo y Ángel. También escucharemos a Elio Galvis, Alex Conde, Alejandra Vera y Leonardo González, entre otros músicos y cantantes de nuestra ciudad que unen sus voces para decir con total seguridad, prefiero a mi Cristo. Siéntanse cómodos y deleítense con nosotros alabando al Señor. Dios eterno ya tendremos, somos remanente fiel, cantamos nuestras alabanzas a Cristo que nos redimió. Te exaltamos, Dios eterno, eres digno del honor. Nos mostramos ante el trono y el Cordero Redentor. Un sendero puro y santo donde el pueblo alegre va. A pesar que el enemigo va sembrando confusión, levantamos la bandera, proclamamos la verdad. Cantamos nuestras alabanzas a Cristo que nos redimió. Dios eterno, eres digno del honor. Nos mostramos ante el trono y el Cordero Redentor. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, santo, santo es el Señor. Dios eterno, amén. Santo que una vez desierto fue, pero pronto marcharemos por los santos hacia acción. Con su eterno ya tendremos, somos eternamente fiel, cantamos nuestras alabanzas a Cristo que nos benignó. Cantamos nuestras alabanzas a Cristo que nos benignó, Cristo que nos benignó. Cantamos nuestras alabanzas a 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 Cristo que nos benignó. y obedecer su ley, de gracia, amor y santidad, y proclamarle Rey. De gracia, amor y santidad, y proclamarle Rey, nos quiera que con los que están, el trono enterredor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, ansiado de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin risa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia y parcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Cornel guisepOP 2 Señor fiel bordea a infinito fulgón, dos ángeles Moreover, su rostro ha decrecido, Nosotros con gran reverencia y perdón, te damos sincera alabanza aquí. Te damos sincera alabanza aquí. Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde lejos, tu Dios esconde allí. Pero la noche oscura, la verdura nos llena, me dice más importante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco, las olas derrubando, en esta gente nube, donde es venido estar. El resplandor glorioso, de tu sembrante salva, cuando cruza el rey de la paga no va. Conozco de tus pasos, las indisibles suegras, en un revendido duelo, en el crujiente sol. Las chispas de tu caro, volos que dan centenas, tu aliento en el crujiente, el rávido afiló. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu en ojos, ante tus pies está. Pero vive en pantalla, porque vive en señores, los canticos que llenan, al grande Jehová. Gozamos, Cristo es rey, brindadle todo honor, gozamos y cantad por siempre su honor. Gozamos, Cristo es rey, brindadle todo honor, gozamos y cantad por siempre su amor. Jesús es salvador, la reina con amor, lavó las manchas, ascendió con gran honor. Gozamos, Cristo es rey, brindadle todo honor, gozamos y cantad por siempre su amor. Su reino es eterna, y nunca fallará, la llave de la muerte en su mano está. Gozamos, Cristo es rey, brindadle todo honor, gozamos y cantad por siempre su amor. Vamos, Cristo es rey, brindadle todo honor, la llave de la muerte en su nombre, Dios es un rey, brindadle todo honor, gozamos y cantad por siempre su amor. El ministerio de nuestro Señor Jesús en esta tierra Fue algo maravilloso Por donde quiera que pasaba Iba impartiendo sanidad Las personas acudían a Él Porque necesitaban un milagro en sus vidas Hoy vemos como ha aumentado la maldad en nuestro mundo Y sin duda alguna Necesitamos un milagro Pero saben Ese mismo Dios de milagros de ayer Nos prometió que iba a estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Nuestro mismo Salvador Que hizo ver a los ciegos Que hizo andar a paralíticos y cojos Quien resucitó a los muertos Nos dice en Apocalipsis Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él y Él cenará conmigo Jesús solo está esperando Que abra las puertas de tu corazón Solo está esperando que lo dejes entrar Para que pueda obrar en tu vida El milagro que tanto necesitas Siguieronle al caminar Toquiera iba a Él Reuníase la gente Para obtener sanidad Mirabanle a los ojos Al terminar de orar Al terminar de orar Y cuando habló con tanta fe Ellos decían de Él Viene un milagro Viene un milagro Viene un milagro Puede sentirlo Puede sentirlo Ver el dolor Con un tierno rostro, su gloria se muestra aquí Sé que un milagro cerca está Ando el cojo, el sordo yo, el ciego pudo ver Y aquellos oprimidos, la libertad les dio Desesperados vienen, el pobre el de dolor Y al verle entre la multitud, omigraron provisión Viene un milagro, tiene un milagro Pueden sentirlo, pueden sentirlo en de alrededor Con un tierno rostro, su gloria se muestra aquí Sé que un milagro cerca está Y aún hoy seguimosle, su Biblia es verdad Pues nada es imposible, lo que nos dice eso hará Y aunque el mundo dude, se burlen al mirar Verán un día la verdad, cuando en las nubes vuelva él Tiene un milagro, tiene un milagro Tiene un milagro, puede sentirlo en de alrededor Un tierno rostro, su gloria se muestra aquí Sé que un milagro cerca está Sé que un milagro cerca está Tiene un milagro, tiene un milagro Tiene un milagro Tiene un milagro Vamos viviendo un milagro cerca está Vamos viviendo un presente que no nos ayuda a creer Vamos cumpliendo tareas que solo nos hacen doler Vamos buscando un progreso vacío, victorias que el mundo nos da Y al obtener los supuestos triunfos No vemos la felicidad Pero la Biblia nos dice Que este no es el hogar Dios nos está preparando Una habitación celestial Y si al andar enfocamos la vista En aquel que nos da salvación Aprenderemos que solo en Cristo Podemos tener ilusión Vamos camino al hogar Con la frente en alto Para ver a nuestro Dios sobrar Y si el mundo y su esplendor Se derrumban hoy Tenemos la seguridad que Dios Dios nos librará Para enfrentar los problemas Debemos buscar al Señor Esto dará nuevas fuerzas A todo el que quiera su amor Y si alguno se encuentra en Cristo Una nueva criatura será Todo lo viejo se olvida La vida se llena de felicidad Vamos camino al hogar Con la frente en alto Para ver a nuestro Dios sobrar Y si el mundo y su esplendor Se derrumban hoy Tenemos la seguridad que Dios Dios nos librará 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 Vamos camino al hogar Con la frente en alto para ver a nuestro Dios sobrar Y si el mundo y su esplendor se derrumban hoy Tenemos la seguridad que Dios nos librará Dios nos librará Nos librará La paga del pecado es la muerte Pero, ¿cómo solucionar o cómo vencer este problema que todos los humanos tenemos que enfrentar? Cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario pronunció las palabras Consumado es Hallamos la solución para este terrible problema Ahora, aquel que se acerque a Cristo puede encontrar solución y puede decir, soy más que vencedor Un momento que su huella dejó En la eternidad En un lugar una batalla se libró Por la humanidad Y allí fuera de Jerusalén Un Redentor colgado en una cruz Humillado y rechazado Pagó un precio de sangre mi Jesús En la tumba En la tumba los soldados cuidan el cuerpo de Jesús Y una piedra intentando ocultar al mundo la luz Más la muerte fue vencida En la mañana de resurrección En Él está la vida Y en su poder tenemos redención Vención Vención Cristo vivo está Vención Por la eternidad Exaltado en lo alto en gloria Cordero de victoria Consumado en gloria Con su mano todo está Vención Aleluya 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 Cristo es vencedor Cristo es vencedor Aleluya 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 Aleluya, Cristo es vencedor Vencedor Cristo vivo está, venció Por la eternidad Exaltado en lo alto, en gloria Cordero de victoria Con su mano todo está Venció 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 Hace muchos años Dios escogió un pueblo Un pueblo para dar la luz al mundo Un pueblo para mostrar el carácter de Dios Un pueblo en el cual se manifestarían toda clase de milagros Un pueblo que guardaría su pacto Dios haría su obra por medio de este pueblo Su único compromiso era confiar y obedecer Poco a poco perdieron sus principios Dudaron del poder de Dios hasta llegar a la esclavitud Esclavitud donde Dios no los abandonó Mientras sufrían Dios sufría Mientras lloraban Dios lloraba Él nunca olvidó a su pueblo Tanto así que envió su promesa por medio de Moisés Solo debían confiar en Dios y salir cuando Él hacia el ordenara Lastimosamente Aunque milagros y prodigios vieron en su liberación Dudaban que el que los dirigía era Dios Hoy Dios El Dios de Israel Tiene un pueblo por medio del cual quiere manifestar su gloria y su poder Y su amor Hoy Solo nos llama a confiar A confiar en su promesa por medio de Cristo En San Juan 14 Uno en adelante dice No se turbe vuestro corazón Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera No os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Os prepararé lugar Vendré otra vez Y tomaré a mí mismo Para que yo y donde yo estoy Vosotros también estéis Confiemos en Él Hagamos nuestro trabajo Vivamos como sus hijos Y Él hará el milagro en su vida Y cumplirá fielmente su promesa Yo te escogí Desde la eternidad En la esclavitud Yo te vi llorar Tú eres mi pueblo Yo soy tu Dios Un pacto que No puedes comprender Te llevaré en un largo viaje Y cruzaremos por el mar Pero hijo no te asustes Te lo voy a explicar Lo posible tú harás Lo posible tú harás Y alabarás Y alabarás El milagro yo haré Se endazaré Se endazaré Se endazaré Pon tu confianza en mí Mantén tu fe Quizás tendrás que esperar Porque yo el milagro haré Somos su pueblo Él nuestro Dios Nos rescató De este mundo hostil ¿Por qué preocuparnos Cuando algo anda mal? Cuando la vida es Como la tempestad Tenemos un propósito Es confiar de corazón Para ver con alegría Como se abre nuestro mar Él dijo Lo posible tú harás Y alabarás Y alabarás El milagro yo haré Se endazaré Se endazaré Pon tu confianza en mí Mantén tu fe Quizás tendrás que esperar Porque yo el milagro Porque yo el milagro haré Porque yo el milagro haré Lo posible tú harás Y alabarás Y alabarás El milagro yo haré Se endazaré Se endazaré Se endazaré Con tu confianza en mí Mantén tu fe Quizás tendrás Quizás tendrás que esperar Esperar Hijo Quizás tendrás que esperar Porque yo el milagro haré La fe cumple un papel Muy importante En nuestra vida Nace cuando Decidimos entregarle Nuestra vida al Señor Pero tiene que fortalecerse Cada día Crecer y fortalecerse Le pedimos al Señor Que nos fortalezca nuestra fe ¿Cómo lo hace? Muy fácil A través de las pruebas Realmente lo que Estamos pidiendo al Señor Entonces es que nos envíe pruebas A veces el Señor Necesita desiertos En nuestro medio Poner mares tormentosos Poner montañas Pero esas cosas No pueden derrumbar nuestra fe Esas cosas Tienen que hacer Que nuestra fe Se fortalezca Y que podamos salir victoriosos Eso necesita poner Dios Al frente nuestro Una montaña Una montaña Estoy enfrentando hoy Por eso clamo a ti Señor Quizás pequeña es Pero escucha mi oración Te necesito más Te necesito más Que nunca Oh Dios Quizás una montaña Un tormentoso mar Un tormentoso mar Un tormentoso mar A veces un desierto Para aferrarme a ti Para aferrarme a ti Tu amor es más inmenso Que cualquier problema Que cualquier problema en mí Quizás una montaña Para confiar en ti Para confiar en ti Perdón mi Cristo Pensé poder controlar Cualquier problema en ti Cualquier problema en mí Vivir Mas hoy debo admitir Que doblegado estoy Y acepto que te necesito Dios Quizás una montaña Quizás una montaña O un tormentoso mar A veces un desierto Para aferrarme a ti Para aferrarme a ti Tu amor es más inmenso Que cualquier problema en mí Quizás una montaña Para confiar en ti Quizás una montaña Para confiar en ti Para confiar en ti en ti quizás una montaña oh 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 con tormentoso mar a veces un desierto para aferrarme al Dios para aferrarme a mí tu amor es más inmenso que cualquier problema en mí quizás una montaña quizás una montaña para confiar en ti quizás una montaña para confiar en ti oh Dios confío en ti el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5 nos dice lo siguiente y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en todas nuestras tribulaciones tenemos al Dios todopoderoso que nos lleva de su mano y nos hace salir victoriosos ante las pruebas así como en el pasado el pueblo de Israel cada vez que salían victoriosos de sus batallas y de sus pruebas con voces de júbilos y con regocijo alababan al Señor hoy decimos amén porque es Dios quien nos redime por medio de su amor y por medio de sus promesas que nos hace ser fuertes en medio de las tribulaciones en nuestra jornada debemos andar por fe siempre habrá montañas y valles por doquier y con fuerzas renovadas serviremos al Señor al recordar lo que ha hecho Él por su gracia y amor si hay alguien aquí que tenga en Dios su fuerza alguien que ha encontrado en Dios firmeza diga amén si hay alguien aquí que ha visto sus proezas y ha tomado así más fortaleza diga amén alguien ha encontrado gozo en las aflicciones paz en medio de tribulaciones y lo ha hecho una y otra vez diga aquí amén a veces en tinieblas no podemos ver pero apóyate en su brazo y siga a Dios con fe pues si Dios es con nosotros ya nada hay que temer así que hoy recuerda recuerda que en Él podrás vencer si hay alguien aquí que tenga en Dios su fuerza alguien que ha encontrado en Dios firmeza dígame dígame si hay alguien aquí que ha visto sus proezas y ha tomado así más fortaleza dígame alguien ha encontrado gozo en las aflicciones paz en medio de tribulaciones y lo ha hecho una y otra vez diga aquí amén proclama con tu voz la grandeza de nuestro Señor si hay alguien aquí que tenga en Dios su fuerza alguien que ha encontrado gozo en Dios firmeza dígame si hay alguien aquí que ha visto sus proezas y ha tomado así más fortaleza dígame alguien ha encontrado gozo en las aflicciones paz en medio de tribulaciones y lo ha hecho una y otra vez diga aquí amén diga aquí amén otra vez amén 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 Es por eso que sentimos la gran responsabilidad sintiendo el gozo de la salvación de decirte quiero verte allá en el cielo Trompetas escuché y ángeles también cada canto de dulce adoración al entrar allí dulce paz en ti al estar en pie junto a mi Señor Y al despertar pensé en toda esta gloria y no puedo pensar en nada más Quiero verte allá en el cielo disfrutando por toda la eternidad Quiero verte junto al cordero echando tu corona a sus pies Junto al árbol de la vida estar cantando en el mar de cristal al que con su sangre nos pedimió Quiero verte allá en el cielo Toda gloria aquí se compara allí y la muerte ya no tendrá lugar No habrá lágrimas tampoco maldad solo gozo paz y felicidad Juntos andaremos por las calles de oro y por los mundos hablaremos de su amor Quiero verte allá en el cielo Quiero verte allá en el cielo disfrutando por toda la eternidad Quiero verte junto al cordero echando tu corona a sus pies Junto al árbol de la vida estar cantando en el mar de cristal al que con su sangre nos pedimió Quiero verte allá en el cielo Quiero verte allá en el cielo Quiero verte allá en el cielo Junto al árbol de la vida estar cantando en el mar de cristal al que con su sangre nos pedimió Quiero verte allá en el cielo 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 Cuando nos imaginemos ese momento cuando podamos estar directamente frente a Jesús O más aún recostados en su pecho Viendo su rostro, escuchando su canción, sintiendo su amor Te miré a los ojos Y te vi el amor Te miré al corazón Y sentí tu amor No me canso de verte Mirándome No me canso de oírte Cantándome Y tu canción me hizo llorar Y comienzo a declarar Lo más íntimo de mi corazón Tu amor me asombra Tu amor me sorprende Entre las cosas que no entiendo Lo que menos comprendo Es tu amor Tu amor me arrasa Tu amor me abraza Entre lo poco que yo he entendido Lo que más he comprendido Es que no puedo vivir Sin tu amor Escuché el latido De tu corazón Pude oír la ternura De tu canción Hoy al estar a tu lado Hay completa paz En tu pecho acostado Tu amor me cantarás Y tu canción me hizo llorar Y comienzo a declarar Declarar Lo más íntimo De mi corazón Lo más íntimo Tu amor me conmueve Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Entre las cosas que no entiendo Lo que menos comprendo Es tu amor Tu amor me abraza Tu amor me abraza Y tu amor me arrasa Entre lo poco que yo he entendido Lo que más he entendido Lo que más he comprendido Lo que más he comprendido Es que no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor El Espíritu Santo 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 La cruz sufrió su vida dio Con Él hoy libre soy Por siempre permanecerá Su gracia y su poder Y ya no hay condenación De mis cadenas Me libró Ha visto en mí un nuevo ser De Cristo solamente soy Yo canto por La eternidad Del gran amor Del gran amor De mi Señor La cruz sufrió Su vida dio Su vida dio Con Él hoy libre soy Por siempre permanecerá Por siempre permanecerá Su gracia y su poder La cruz La cruz sufrió Su gracia y su poder Su gracia y su poder Salvo en la cruz Salvo en los brazos De tu paz Mi corazón Seguro está Sublime amor Sublime amor No hay razón Sublime amor De ti Señor Sublime amor De ti Señor De ti Señor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Cada vez que encendemos nuestros televisores Y vemos las noticias Encontraremos guerras, hambres, problemas raciales, dificultades económicas en diversos países Y cosas que nos muestran que cada vez el fin está más y más cercano Cuando los hijos de Dios abrimos la Biblia y leemos Apocalipsis en sus capítulos intermedios Nos damos cuenta de que la última gran guerra que se librará en este mundo No va a ser de este tipo Va a ser una guerra en el corazón de cada ser vivo En el que Satanás y Dios disputarán la adoración de la humanidad Será en nuestros corazones En donde se librará el conflicto final Y algunos de nosotros saldremos triunfantes Porque decidimos ser fieles Es su costumbre despertar Con Biblia en mano a estudiar Buscando la verdad en cada página Todos pueden ver su testimonio y su fe Al hablar y tratar con cada ser Quizás no tenga recompensa aquí Pero su fidelidad le hará vivir Yo quiero ser tan fiel Amando a Dios de corazón Sirviendo a los demás Guardar Guardar Su ley Y mi familia que arrumba La eternidad Yo quiero ser tan fiel Según la sociedad Según la sociedad Creer en Dios no es ideal Sus mandamientos Sus mandamientos son Cosa de la antigüedad Pero yo elijo aquí vivir Siendo fiel Siendo fiel y aún morir Por mi Salvador Que su vida dio por mi Así que cada día Así que cada día llevaré mi cruz Rindiendome y sirviendo a mi Jesús Yo quiero ser tan fiel Amando a Dios de corazón Amando a Dios de corazón Sirviendo a los demás Amando a Dios de corazón Sirviendo a los demás Guardar Su ley Y mi familia que arrumba La eternidad Yo quiero ser tan fiel Como Como Pedro, Pablo Y los demás apóstoles Quiero ser inquebrantable En mi fidelidad Yo quiero ser tan fiel Amando a Dios de corazón Sirviendo a los demás Guardar Su ley Y mi familia que arrumba La eternidad Yo quiero ser tan fiel Y mi familia que arrumba La eternidad Yo quiero ser tan fiel Y mi familia que arrumba Fiel 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 Prefiero Prefiero a mi Cristo Al val Norope Prefiero Su gracia Riquezas Sin fin Sin fin A casas Y tierras Prefiero Y yo le a él Será De mi alma Fuerte Para ti Y antes Quieres que Quieres que sea el rey De cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero Prefiero a mi Cristo Sublime don Cual el mundo Cual el mundo No ha De dar No quiero El aplauso Del mundo Falaz Prefiero Prefiero En las vidas De Cristo Servir La fama Del mundo Es Liviana Y fugaz Prefiero Por siempre A Jesús Seguir Seguir Más Más bello Que el hirio En su limpio Blancor Mi Cristo Es más dulce Aún Que la miel Su paz A mi alma Dará Dará El Señor Yo quiero Que Cristo Me conserve Fiel Y antes Que Ser Rey De cualquier Nación Y en Pecado No Verdad Prefiero A mi Cristo Sublime Don Cual el mundo Don 껏 shred Su paz a mi alma dará el Señor Yo quiero que Cristo me conserve fiel Y antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado no perdán Prefiero a mi Cristo sublime don Cual el mundo no ha de dar Cual el mundo no ha de dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!